¡Embálate, Ecuador! ¡Nos vamos a la Amazonía ecuatoriana! ¡A bailar el pasito de Chontacuro! ¡Ey, ey! ¡Así! Ven, yo te invito a bailar este pasito de Chontacuro A embalarte y a gozar con un traguito un poco de puro Eso está bueno, que caray, mueve las piernas sin parar Este ritmito sabrosón que a ti te gusta por montón Vámonos para Nueva York a enseñar la tradición Con el pasito de Chontacuro, ven, alegremos el fiestón Ven, alegremos el fiestón Pues estirando así los brazos puedes cogerte de las manos Muévelo, muévelo bien duro este pasito de Chontacuro Eso está bueno, que caray, mueve las piernas sin parar Este ritmito sabrosón que a ti te gusta por montón Vámonos para Nueva York a enseñar la tradición Con el pasito de Chontacuro, ven, alegremos el fiestón Ven, alegremos el fiestón Y así termina la canción En el palito este bombón, ay, saborea, saborea Y es el pasito de Chontacuro Eso está bueno, que caray, mueve las piernas sin parar Este ritmito sabrosón que a ti te gusta por montón Vámonos para Nueva York a enseñar la tradición Con el pasito de Chontacuro, ven, alegremos el fiestón Ven, alegremos el fiestón Y en este momento, te enseñamos a bailar El pasito chotaculo Los brazos en posición horizontal Un pie adelante y el otro atrás Y meneando el cu, cu El cuerpo Bien fácil, otra vez Brazos en posición horizontal Un pie adelante y el otro atrás Y meneando el cu, ups, cuerpo Y así termina la canción En el palito este bombón Ay, saborea, saborea Y es el pasito chotaculo Esto está bueno, que caray Mueve las piernas sin parar Este ritmito sabrosón Que a ti te gusta por montón Vámonos para Nueva York A enseñar la tradición Con el pasito chotaculo Ven, alegremos el fiestón Ven, alegremos el fiestón Coming Music Latin Entertainment Embárate